Nos vamos a La Habana, ahí está Alian Fernández, nuestro corresponsal permanente en el lugar. Está en las calles, justamente eso queremos saber, conocer cómo se está viviendo esta noticia desde las calles de La Habana. Adelante, compañero. Hola, Marayira, un gusto saludarte desde La Habana. Me encuentro en la céntrica avenida 23 de la capital cubana. Muy próximo a donde estoy en este minuto hay un cartel que dice libertad para los cinco ya. Un cartel que seguramente se eliminará en los próximos días porque se ha cumplido esa profecía, ese deseo del líder de la revolución cubana cuando dijo a nombre del pueblo cubano volverán. Algunos entrevistados pues muestran su satisfacción, su alegría, su expectativa por este restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Pero todos muestran una inmensa alegría por el regreso a casa de tres antiterroristas cubanos que cumplieron injustamente con 16 años de prisión. Algunos entrevistados nos decían, ellos no son nuestra familia, pero a la vez son nuestra familia. Y en cuanto a los anuncios de esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos, decían que marcan un antes y un después. Pero les propongo dar voz a las personas, a los cubanos que están ahora mismo en las calles de La Habana y que, bueno, muestran su satisfacción, su alegría por estos importantes anuncios que acaba de hacer el presidente cubano Raúl Castro. Buenas tardes, estamos en vivo para Telesur. Escucharon las declaraciones del presidente cubano. ¿Qué les parece? ¿Cómo conocieron la noticia? Bueno, a ver, nosotros nos encontramos en la Facultad de Derecho, que somos nosotros la Facultad de Derecho. Y inmediatamente pusimos un televisor afuera y vimos la noticia primero de nuestro presidente y después del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. A ver, Alem, ¿cómo deciste? Feliz estamos. ¿Me entiendes? Muy feliz estamos. Ya esto no es un paso, porque esto es una historia que se viene marcada ya hace muchos años atrás y que se daba un pequeño paso entre nuestro presidente latinoamericano y del mundo. Pero ya, ya hay un paso más motivado, ya hay una pronunciación por parte de nuestros dos presidentes, de Estados Unidos y Cuba. Y nada, ya felices estamos. Ojalá, ojalá. Y le pedimos a cada una de las personas que dependen de estas relaciones que se formalicen, que el puente que hace falta entre Estados Unidos y Cuba ya esté estructurado con las vigas de la humanidad, de la dignidad, de las ideas, de la voluntad humana de mejorar ambos países. Entonces, puesto que más de 5 millones de cubanos, más de 3 millones de cubanos están en Estados Unidos que desean esto mismo de nosotros. Estamos acá nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase y de ideas. Tradición de Estados Unidos y Cuba en la historia ha tenido mucho, muchas coincidencias, muchos puntos de coincidencia. Y hoy se escribe en la historia otro punto más donde Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas. Y felicitar a nuestros héroes cubanos que ya están aquí con su familia y sobre todo a la familia que deben estar muy contentas. Gracias Raúl, gracias Fidel, gracias pueblo cubano, gracias pueblo americano y gracias Barack Obama. Podemos decirlo ya, ¿por qué no? Que el presidente de Estados Unidos ha sido por primera vez el que ha dado el verdadero paso para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba lleguen a ser más fructíferas. Este paso del gobierno cubano, ¿cómo lo valoras? ¿Es un acto de debilidad o un acto de fortaleza de la revolución? Evidentemente es un acto de fortaleza. Nos está demostrando que cuando las condiciones del mundo cambian, Cuba también es capaz de cambiar sin dejar nunca los principios y los valores que tenemos. Raúl lo dijo en su discurso. O sea, estamos restableciendo relaciones sin obviar nunca que estamos manteniendo nuestra autonomía como pueblo, pero sin transigencias revolucionarias los principios más profundos que tiene nuestro pueblo cubano. Evidentemente hoy hacía falta unirnos. Era más que una cuestión política, una cuestión humanitaria. Que nuestros cinco volvieran y que estos compañeros que nosotros hablamos de Estados Unidos también. Es también una cuestión humanitaria que los cubanos se vuelvan a unir. Por tanto, ahora nos hacemos más fuertes todavía, porque son los cubanos ahí y los cubanos aquí en una misma causa, independientemente de la posición política que se tenga o el espacio donde se esté. O sea, Cuba sigue fuerte, no creo que para nada podamos decir que sea retroceso, por el contrario. Ahora creo y estoy más convencida de que vamos adelante. ¿La juventud cubana está contenta? Es una alegría inmensa. Yo creo que el tema del regreso de nuestros héroes es algo que ya trasciende lo político, sino que entra en los hogares de cada uno de los cubanos. Es algo que estará festejando no solo la juventud cubana, sino también la juventud mundial. Hoy creo que se cumple, que unirnos es la palabra de orden. Y recuerdo los momentos en los que Fidel decía que volverán y tantas personas se cuestionaron eso. El tiempo fue pasando, nosotros seguimos librando y hoy ya es una realidad, es un hecho, que están aquí con nosotros. Hace un momento estábamos en la universidad y es increíble, es realmente emocionante el fervor que se vive. Soy un amante de la historia, lo he dicho otras veces, soy maestro y soy amante de la historia. Y recordé aquellos momentos en los que Medi, en los que Echeverría, en los que ese fervor estudiantil, juvenil, se corría por todos los lugares de la Universidad de La Habana. Bueno, es eso lo que se está viviendo hoy, también encabezado por las facultades de La Colina, pero que se irradia a todas las facultades, no solo de la Universidad de La Habana, de las universidades, me imagino, porque, como decía, esto es algo que trasciende la juventud, sino que se mete en cada uno de los hogares. Decía el propio presidente cubano que todo no está logrado, queda el bloqueo, que es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. ¿Cómo la juventud cubana seguirá esa lucha en pos de levantamiento del bloqueo, ahora en condiciones muy diferentes cuando hay relaciones diplomáticas entre ambos países? Mire, como decía nuestro compañero, nosotros estamos dando un pase de avance, no quiere decir que todo está logrado, pero sí, la botica de arena que hacía falta se dio hoy, hoy nosotros somos la facultad de historia y hoy se está haciendo historia, hoy esto va a quedar para el futuro, va a quedar como un día logrado, hoy es 17 de diciembre y verdaderamente hoy se está haciendo algo nuevo, hoy en la facultad hay un fervor que es imaginable en esa colina, nosotros estábamos alegres, los profesores lloraban, había una alegría muy, muy, muy grande y hoy se está haciendo historia y es verdad que todavía falta el bloqueo, pero no todo se puede lograr de la nada, todo es un proceso, todo es una continuidad y hoy se está dando un paso adelante y eso quiere decir que sí podemos, que sí podemos seguir, si tantas cosas se han logrado, si la revolución se logró, hoy podemos decir que tal vez el bloqueo se pueda quitar y hoy están los cinco aquí y hay una felicidad maravillosa entre nosotros, muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Fidel, le podemos dar las gracias a Obama y hay una unidad en estos pueblos y podemos decir que hay un comienzo, es un comienzo, pero es un buen comienzo. La juventud cubana ha tenido un protagonismo sin duda en la batalla por el regreso de los antiterroristas cubanos, ¿cómo te sientes como joven? No, increíble, la sensación, los jóvenes no podemos transmitirla realmente, estamos contentos, hemos trabajado fuerte, sobre todo en la universidad que ha sido paradigma en el trabajo por la libertad de los cinco, en marcha, tenemos muy buena colaboración con el Movimiento Internacional por la Libertad de los Cinco y el sentimiento que nos esbaga es increíble, la alegría, es nada más salir a las calles para verlo, la gente, no hizo falta movilizar a personas, no hizo falta solamente la gente, comentándoselo unos a los otros, pudieron ver esta noticia y bueno, pienso que va a haber un antes y un después. No se ha logrado eliminar el bloqueo, pero poco a poco y realmente el presidente norteamericano ha sido muy valiente, muy valiente a enfrentarse a esa sociedad tan compleja, sobre todo en el sur de la Florida y esperemos que pronto tengamos la noticia de que el bloqueo se haya eliminado y que podamos restablecer relaciones diplomáticas y de amistad y de fraternidad que por historia el pueblo norteamericano y el pueblo cubano debemos de ser hermanos. Muchísimas gracias, bueno, que pasen un buen día y que festejen este éxito de los cubanos. Bueno, decía que ya comienzan algunos festejos, algunas iniciativas de estudiantes, de jóvenes que vienen a las calles. Por ejemplo, en este minuto por la calle 23, la céntrica calle 23 de La Habana va a comenzar una marcha protagonizada por estudiantes universitarios de varias facultades de la Universidad de La Habana que traen la iniciativa de traer banderas cubanas para festejar esta victoria del pueblo cubano con el regreso de los tres antiterroristas cubanos. Es solo una expresión de lo que sucede ahora en Cuba, un momento verdaderamente histórico con este regreso de los héroes y que también, decían propiamente los entrevistados, es una muestra de la fortaleza de la revolución con su historia, con sus tradiciones y que para nada es un acto de debilidad, todo lo contrario, es una muestra de que se pasa a un nuevo momento, a una nueva etapa de estas relaciones. Tengo a mi lado a una estudiante universitaria también, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estudias? Hay medidas del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece este momento que están viviendo los cubanos? Bueno, hay tanta alegría hoy entre nosotros que es muy difícil encontrar las palabras para expresar lo que significa. Yo creo que tanto la liberación de los cinco como el restablecimiento de relaciones diplomáticas es una victoria de la revolución, de la diplomacia y de todo el pueblo y hay que seguir en esta batalla y no debemos cesar hasta el definitivo levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Muchísimas gracias. Bueno, les propongo disfrutar de estas imágenes. Un grupo de estudiantes universitarios han tomado la céntrica avenida 23 de La Habana para festejar esta importante victoria de los cubanos, este regreso de tres de los cinco antiterroristas cubanos que faltaban por regresar a la patria. Esta marcha no ha sido convocada por ninguna institución oficial, por ningún partido político. Es una expresión genuina de la voluntad, del sentimiento estudiantil popular de los jóvenes que vienen a esta marcha. ¿Trajen consignas como...? Escuchemos, escuchemos. ¡Viva! 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 Bueno, les propongo conversar con otros de los jóvenes que participan en esta marcha. ¿Quién organizó esta marcha? Fue algo espontáneo. Estábamos reunidos en la universidad, oímos las palabras de nuestro presidente y salimos para la calle. ¿Qué están diciendo? ¿Qué piden? Bueno, estamos, no sé, estamos a tono con las nuevas transformaciones. Estamos también saludando el regreso de los cinco, bueno, de los otros tres compañeros a casa y estamos muy felices. Bueno, tengo por acá a alguien que sabe mucho de economía, acabas de hacer, estás estudiando una maestría en economía. ¿Cuánto puede aportar al desarrollo económico de Cuba este restablecimiento de los nexos diplomáticos de la relación? Bueno, en gran medida es una decisión más que económica, una decisión humana. Si remontamos al último dato de lo que ha costado el bloqueo a Cuba, andan por los 98 mil millones de pesos, incluye dólares, incluyendo las vidas humanas realmente. Por eso le digo que es una decisión netamente humana, más para allá de un contexto económico, político o social. Fue prácticamente una guerra que no condujo a nada y hoy por el resultado se había que empezar como ahora, por el fin, por la vía diplomática y un entendimiento. Los pueblos están en condiciones de entender eso y Cuba tiene cierto grado en el desarrollo de la sociedad del conocimiento para llegar a entender el porqué de esta situación. Y ahí están los resultados y como siempre la juventud haciendo el protagonismo en estos actos. Dicen los jóvenes, muchísimas gracias, dicen los jóvenes en esta marcha volvieron, volvieron. Les propongo escuchar otras de las consignas que levantan acá en la céntrica avenida 23 de La Habana. Bueno, es el sentido popular, el sentido de los cubanos en esta marcha. Alguien, los jóvenes, esos factores movilizadores de cambios, ahí están, han salido de manera espontánea. ...político por ninguna institución es la expresión del festejo popular de los cubanos por estos acontecimientos. Adelante, estudios. Me gustaría que acompañaras esta marcha, queremos escuchar lo que allí se está viviendo, sentirlo a través de tu descripción. Son varias las consignas, los cinco ya volvieron, están en casa. Hay muchos sentimientos allí recogidos, se está primando, por supuesto, ese sentimiento de alegría. También hablabas de la expectativa en torno a los cambios que se vienen a partir de este momento. Ha surgido, decías, de manera espontánea, lo decías tú, lo decían esas voces de estos jóvenes estudiantes universitarios, que ha surgido a partir de la noticia del día de hoy. Pero, ¿qué hay de esos otros sectores que hacen vida en La Habana, en ese recorrido que sabemos has estado haciendo para llevarnos toda esta información, la investigación periodística propia que caracteriza nuestra corresponsalía? Lo que has sentido de ese pueblo, los ya no tan jóvenes, aquellos que han vivido toda esta historia dura del bloqueo estadounidense contra Cuba, ¿qué se dice? ¿Qué otras expresiones espontáneas han venido surgiendo? Decías tú también hace algunos minutos que ya comienzan a quitarse esos carteles donde se pedía la liberación de los héroes cubanos. Bueno, Maragira, hay sentimientos muy encontrados. Lo mismo encontramos lágrimas de alegría que también de dolor porque durante estos 50 años no han sido pocos los obstáculos que ha puesto el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla. Las diferentes medidas que desde el propio triunfo revolucionario se aplicaron con el propósito de afectar la economía familiar, el modo de vida de los cubanos. Los jóvenes se muestran muy optimistas, hay consenso, hay un sentimiento que se repite en las generaciones y es ese hecho de que se vive un nuevo momento, se vive una nueva etapa y donde Cuba sin renunciar a sus principios, a sus ideales, sin sombras a su independencia como ha dicho el presidente Raúl Castro, pues ha decidido dar este paso a un nuevo momento histórico. El propio presidente cubano lo había dicho en reiteradas ocasiones al igual que el líder de la revolución cubana Fidel Castro que estaba dispuesto siempre a dialogar con Washington pero sin sombras a la independencia y sin ningún tipo de ceder en ninguno de los principios. Pero si ya te decía, las personas de la tercera edad, las personas que de algún modo peinan canas, pues le vienen lágrimas porque realmente es un momento histórico donde los cubanos con el sistema político que han decidido crear, defender, articular, pues podrían tener mejoras económicas en lo adelante. Maragira. Sigamos escuchando esas voces a través de ti, este recorrido, Alien. Te invito para que continúes preguntándole a esas personas que están en este momento transitando por esta excéntrica avenida 23 de La Habana. Es tan importante sentir, conocernos, saber lo que se está sintiendo en este momento en Cuba. Esa voz destacada en este instante. Estos ciudadanos que hoy se convierten en noticia tras largos años de la búsqueda del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, decía el presidente Raúl Castro, que lo principal todavía no está resuelto. Lo sabemos, falta levantar ese bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana. Remover los obstáculos, esos obstáculos que restringen esas relaciones entre las familias que se han separado producto de este bloqueo. Te invito a que sigas consultando a las personas sobre estos cambios. Tú también nos decías hace minutos que se vienen cambios, pero que el cubano no renuncia a sus principios. Queremos escucharlos a través de ti, que estás haciendo este recorrido. Oca Marahira, seguiremos contactando a los cubanos que pasan por acá. Incluso a muchos fuimos nosotros quienes le dimos la noticia porque la intervención del presidente cubano, también la del mandatario norteamericano Barack Obama, se realizó en un horario donde los cubanos mayormente están en los centros de trabajo, en el estudio. Y fuimos nosotros propiamente quienes muchas veces les dimos la noticia. Y uno puede sentir entonces en ese momento cómo cambia el rostro, cuál es la expresión de esas personas cuando uno le dice, bueno, sabes, el presidente cubano acaba de anunciar, ya están en Cuba los tres héroes que faltaban por regresar a la isla, también han decidido restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pues se cambia el rostro y se ve el rostro de alegría, de esperanza, de deseo de que en el futuro pues todo vaya mejor. Maragira, te propongo hacer una pausa en este contacto para en otro momento tener otras personas, otras reacciones de lo que sucede acá en las calles de La Habana. Maragira. Antes, quisiéramos a alguien recordar un poco lo que fue ese recibimiento en dos momentos importantes de René González, de Fernando González, que fue el más reciente liberado por Estados Unidos y lo que se espera ocurra ahora con la llegada de los tres héroes cubanos que faltan. Bueno, han surgido manifestaciones de manera espontánea en torno a este torbellino de noticias que ha recibido el cubano el día de hoy, pero de igual manera sabemos que ya comienza a planificarse algunos actos de recibimiento, qué se sabe, qué ha trascendido, cuéntanos por favor. Bueno, hasta este minuto no tenemos la información concreta de cuáles serían las iniciativas de los estudiantes de la juventud comunista para recibir a los tres héroes. Como te decía, es una noticia que tomó a todos por sorpresa, pero hemos visto estas expresiones populares, genuinas, auténticas, del cariño, la admiración que sienten todas las generaciones de cubanos por estos hombres que lo que hicieron fue monitorear grupos terroristas hostiles a la revolución cubana. Pero, sin lugar a dudas, si esta ha sido la expresión popular, pues cuando se organice, cuando se conciba, cuáles van a ser las actividades, dónde se van a concentrar de manera central, pues sin lugar a dudas va a ser una expresión popular de alegría, de satisfacción. Imaginamos que en este momento, pues, los tres cubanos estén disfrutando de ese momento tan añorado y tan pensado durante años, ese encuentro con los familiares, con los seres queridos, que junto al pueblo cubano y muchos en todo el mundo, en Latinoamérica, en todas partes del mundo, han mantenido su voz activa, han levantado sus voces por el reclamo por la justicia para los cinco. Recordemos, por ejemplo, Gerardo, quien fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años. Gerardo, que no tiene hijo, pues, está viviendo, sin lugar a dudas, momentos especiales junto a Ramón, que fue condenado a 18 años, Antonio, a dos cadenas perpetuas más dos sentencias de cinco años que después se hicieron ajustes legales. Imagino también ese momento en el que se puedan encontrar los tres héroes cubanos que acaban de regresar a la patria cuando se encuentren con los dos que ya estaban en Cuba. Recordemos que durante los años de prisión, pues, era muy limitada la comunicación, los lazos que tenían los prisioneros, como es lógico, porque estaban cumpliendo condenas en Estados Unidos y, como se denunció muchas veces, estaban siendo condenados como, tratados como prisioneros políticos. Marahira. ¿Cuántas historias todavía tenemos para contar, compañero? Alian Fernández, directamente desde La Habana, desde esta céntrica avenida 23, donde va a seguir pulsando la opinión de los cubanos en medio de estas noticias, torbellino de noticias que han recibido el día de hoy.